Por más de dos años la comunidad de Barranco Bermeja ha esperado la construcción de la obra de Puente Pozo 7 que se encuentra a mi espalda. Una obra que prácticamente la comunidad se pregunta de cuándo será el día que será construido este puente. Algunos líderes rechazan esta iniciativa que concluyó hace dos años y hoy no se ve reflejada. Eso se sabía que era una gran mentira. No sé cómo todavía la gente vive de engaño. Hay que decirlo en los medios de comunicación, vive de engaño. Yo tengo mi cédula y eso era una gran mentira. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Infraestructura en Paloca hace como unos 15 días y algún presidente le dijo, bueno, si no se entrega el 31 del mes, ¿qué pasaría? Se entregaba. Es una gran mentira y ahí estamos viendo. Yo por lo que siempre lo he dicho es, ese puente ni en este año se va a entregar. Más ahorita, si llegan las horas inviernales, peor va a enfraudir el paso del trabajo en el puente. El presidente de Junta de Acción Comunal de la Comuna 7, Barranca Bermeja, ha expresado que ni la veduría ni los concejales han llegado a esta hora, hoy 31 de agosto, fecha de terminación de esta construcción del puente de Pozo 7. Pero aún viendo los concejales que pusieron esa fecha, ni aún no han venido a darle la cara a la comunidad hoy. Hoy debería ser que ellos deberían estar acá, recibiendo el puente y entregándoselo a la comunidad. Pero yo siempre lo he dicho, vienen con sus mentiras, con sus hartas de mentiras a decirle y nosotros no podemos vivir de mentiras, hay que decirle la verdad a la comunidad. Ese puente no se entrega ni este año, para mí yo lo tengo claro. No sé si estoy equivocado. Le preguntamos a la ciudadanía de qué piensa sobre la terminación de esta construcción del puente de Pozo 7. Es indispensable, pero no, eso no termina ya, eso quién sabe para cuándo. No, pero la van terminando y lo bueno es que terminen, darles tiempo para que terminen. Una obra que hace rato la comunidad estaba a la espera, porque es algo que nos beneficia a todos. La comunidad solo espera la fecha de terminación de la construcción del puente de Pozo 7 en esta comuna que precisamente conecta a varios barrios de Barranca o Bermeja. Esto es un informe especial de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace y Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.